Edwin Kass y esposa de AMLO visitan juntos Michoacán. Edwin Kass y Beatriz Gutiérrez Müller visitaron Michoacán como parte de Fandangos por la Lectura, que son festivales culturales realizados en distintos puntos de México. El objetivo de los Fandangos por la Lectura es la promoción de la experiencia lectora, por lo que Edwin Kass y Beatriz Gutiérrez Müller participaron en varias actividades del Festival de Michoacán, que incluyó lecturas públicas, talleres culturales, experiencias musicales. En su cuenta de Instagram, Edwin Kass compartió algunas de las fotos y videos de su participación. En una de las grabaciones se puede ver a Edwin Kass entonando su éxito Ya Súperame, que logró unir a los niños y demás asistentes en una sola voz para seguir la letra de la canción y gritar de emoción.